Cuando yo me vaya, si usted me permite dejar estos besos que encontré al pasar por la vieja casa de adobe y silencio que acuna a mi madre, mis sueños, mi andas. Cuando yo me vaya y el corazón mío haya tenido su hermoso tic-tac, besaré tus manos, besaré tu frente, por agradecerte, la hermosa amistad. Amistad que quiero llevarle conmigo, la hermosa canción, y puedes contar que estuve continuado, tomando los tragos, para mí que hago, qué felicidad. Amistad que quiero llevarla conmigo, la hermosa canción, y puedes contar que estuve contigo, Cecilia, tomando los tragos, para mí que hago, qué felicidad. Amistad que quiero llevarla conmigo, la hermosa canción, Amistad Amistad Con su tempestad, buscaré en tus brazos, dormiré en tus sueños, cuando usted en mi nombre me despertará. Estaré en tu mesa, en rueda de amigos, cuando la guitarra te quiera escuchar, las notas de ausencia, todo lo vivido, recordame un poco, por nuestra amistad. Amistad que quiero llevarla contigo, la desea de un sitio, y pueda contar, que estuve contigo, Marta, tomando unos tragos, para mí te hará algo, que felicidad, amistad que quiero llevarla conmigo, la desea de un sitio, y pueda contar, que estuve contigo, tomando unos tragos, para mí te hará algo. ¡Qué felicidad!